Es una existencia real en cada segundo. Nuestro campo de conciencia puede influir la vida de toda la humanidad. Influye en el mundo. Para nuestra chinen chikun, todo es chi. Nuestro cuerpo es chi. Todo el mundo natural, las plantas y animales son diferentes tipos de chi. En el mundo inorgánico, las montañas, los ríos, los planetas, también son chi. El chi incluye el chi visible e invisible. Todo el universo es un fluir del chi. Todas las formas que puedes ver y tocar, es un estado de chi reunido. Tú puedes ver tu cuerpo físico, puedes tocarlo. Pero el cuerpo físico está principalmente formado por moléculas, átomos, electrones, partículas pequeñas, phantoms. Todo es muy, muy fino. Y le llamamos chi. Ese cuerpo físico y el mundo material que podemos ver, continúa siendo chi. Nuestra conciencia es el nivel más puro de chi. Y ese chi puede ir a través de todos los otros niveles de chi. Y cuando hablamos de teoría, no solo estamos transmitiendo un conocimiento. Cuando tú recibes esta información, ese conocimiento poco a poco se transforma dentro de tu información interna. Y ese fundamento básico directamente influye tu vida. Cuando decimos, nosotros somos chi. Nosotros somos chi. No se trata de decir solamente nosotros somos chi. Sino que cuando decimos esto, directamente experimentamos y observamos que somos chi. Y esa es la realidad. Cuando la observación no es demasiado buena, cuando no tenemos experiencia en que todo el interior es espacio, es un chi fluyendo, poco a poco vas a ir experimentando esta realidad. Cuando no lo consigues es porque todavía tu conciencia no está muy afinada. Y también esto se debe a que tu conciencia tiene bloqueos o fijaciones en los antiguos patrones que te han permitido experimentar la vida. En tu experiencia, tú ves el cuerpo físico con tus ojos, lo tocas, sientes la piel, el cuerpo, y esta es la experiencia antigua en tu mente. Cuando cerramos los ojos, tienes que dejar todas las influencias anteriores, tienes que calmarte, tienes que olvidarte del cuerpo. No debes pensar que la superficie del cuerpo, que se abren los ojos. Realmente la conciencia, permitir que la conciencia vaya a través del cuerpo. y la conciencia puede ir muy profundamente. Y cuando va muy profundamente, experimentas esa realidad de chi. conocimiento y la teoría es una práctica de alto nivel. Y cuando hablamos de estos conocimientos, cada uno de nosotros experimentamos directamente esa información y esto nos permite entrar en un nuevo nivel de nuestra vida. Incluso cuando practicamos los movimientos o la meditación, inmediatamente nos damos cuenta de ese nivel muy alto de realidad. Y esto es muy bueno. Es una práctica de alto nivel. El más alto nivel de práctica es la práctica corazón a corazón y la práctica en el nivel de la información. Cuando estamos en este nivel, toda la información de la conciencia está abierta y súbitamente entra en otra realidad, en un nuevo espacio-tiempo y en un nuevo mundo. Tu vida cotidiana entra en otro nivel. Y esto es lo que permite ese alto nivel de práctica. Corazón a corazón, mente a mente, información a información. Ese es el nivel elevado de práctica. Cuando yo hablo, nosotros paralelamente estamos sintiendo que el cambio está sucediendo en nuestra conciencia. Que el corazón está naturalmente abriéndose y que tú puedes ver a través de los fenómenos del mundo. Entras a un alto nivel de realidad. Cuando entramos en este alto nivel de realidad, tú puedes ver a través muchos acontecimientos y poco a poco aprendes a aceptar todo tipo de acontecimientos y aceptas este alto nivel de realidad. Y así vamos poco a poco volviéndonos libres. Bien, hoy nuestro propósito es definir importantes y básicos términos de la gran estructura de la ciencia Chinen Chikung. Si nos enfocamos principalmente y comprendemos estos términos bien que suelen estar un poco confusos. Los términos básicos traen información básica de fundamento. Y si usamos la construcción necesitan un pequeño parque de un 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 edificio si no tenemos esos conocimientos básicos entonces entonces el conocimiento puede tener fracturas y entonces no es un conocimiento sólido no es Pero cada término es una completud, una integridad. No tiene límites. Y yo en ti es una integridad. Tú hablas de yo en ti y crees que es yo en ti, pero yo en ti puede ir a través de todos los planos del universo y a todos los niveles del cuerpo, a través de todos los niveles del cuerpo. Y no tiene separación. Es una integridad. El marco de referencia no está separado del yo en ti. Es algo profundo en el yo en ti. Pero también el marco de referencia está al servicio del yo en ti, de las funciones del yo en ti. Es una de las funciones. Si no hay yo en ti, no hay marco de referencia. Si tú tienes yo en ti, existe el marco de referencia. De referencia. Si tú no tienes marco de referencia, el yo en ti no puede, no puede funcionar. Así que es imposible que tú encuentres el yo en ti sin el marco de referencia. Por ejemplo, un bebé muy pequeñito. En ese bebé aparece el marco de referencia y ese bebé es muy, ese marco de referencia en el bebé es muy simple, muy abierto, no es fijo. Y vamos creciendo. Y vamos creciendo. Y el marco de referencia va también transformándose y se va haciendo cada vez más fijo y limitado y trae conflictos a nuestra vida. Cuando decimos, cuando decíamos que cada término no tiene límites, cuando compartimos este conocimiento en el nivel de la conciencia, todos los conceptos y conocimientos de los que hablo también forman parte del marco de referencia también forman parte del marco de referencia. Son una herramienta que nos puede ayudar a entender la realidad, la realidad verdadera. Los conocimientos no son la verdad. Los conocimientos son los conceptos de los que hablo, pero no son la verdad. Pero los conceptos contienen la información de la verdad. Así que estos conceptos pueden ir a través de la verdad y a través de la información. ¿Cuál es esa realidad de la verdad? Cada uno necesita experimentarlo. Observar, darse cuenta, experimentar y poco a poco el interior en su profundidad va a comenzar a comprender. ¿Y quién entiende? Es el corazón el que entiende en el interior. Decimos, sí, sí, entiendo, el mundo es así, la vida es así. Sí, 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 entiendo, esta es la conciencia, pero me resulta difícil explicar estos conocimientos. Los conocimientos te sirven para entrar en este tipo de estado y experimentarlos profundamente en tu interior. La experiencia tiene muchos niveles. Puede tener niveles. Las sensaciones del cuerpo. Es un nivel emocional. 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 los niveles de experiencia, sabemos que deben ir más allá del juicio y de todos los niveles. Porque hoy voy a compartir un conocimiento de alto nivel para permitirnos una práctica de alto nivel. Si nos quedamos fijados en cualquier experiencia, esto va a generar límites y va a generar algún tipo de fijación. Es diferente a otros tipos de prácticas donde sientes una buena sensación en tu cuerpo. Y es diferente también a algunas sensaciones emocionales de alegría. Hoy vamos a explicar conocimientos que tienen que ver con la práctica a nivel de la conciencia. Primero, necesitamos pensar qué es y yo and ti. Bien. Ahora todos cerramos los ojos. Con una sonrisa en la cara. Una bella sonrisa que llega a todo el cuerpo. Y hay una bella sonrisa en todas las células. Nos relajamos. Nos relajamos. Nos relajamos. La totalidad del cuerpo es chi. La totalidad del cuerpo es chi. Si damos información, pensamos que el cuerpo en el cuerpo en el interior se transforma. Todo el cuerpo de chi. Todo el chi del cuerpo mejora y se vuelve puro. La conciencia da esa información. y la sensación. La piensas y realmente eso sucede. Puedes sentirlo. La conciencia va a un nivel muy sutil del cuerpo muy sutil del cuerpo. O puedes ir a un lugar específico. Por ejemplo, al cerebro. Y das información. Cambia. 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 Cambia en lo que tú quieres. Y el cambio sucede. Cambia. 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 Cambia en lo que tú quieres. Vem player. Cash. Por thumb. Em premier. Cambia en lo que tú quieres creer. Cambia en lo que tú свободas. Cambia en los órganos internos. Si vosotros la información cambia y creemos. Cambia en lo que tú quieres hacer. Por supuesto que creemos. Tú has porque nosotros ya realmente hemos experimentado que la información se hace realidad. Nos podemos dar cuenta de que esa información de la conciencia actúa y creemos. Confiamos en ella. Si confiamos en esa información, realmente el cuerpo de Chi se transforma y tú vas confiando más y más y más. Cuando damos la información, el cambio sucede en el cuerpo cada vez. Por ejemplo, la conciencia piensa en el estómago, la información cambia. La conciencia da esa información y ya cambia. Entonces, tú puedes sentir que el cambio está sucediendo, pero no debes apegarte a las sensaciones, sino solo enfocarte en la información que tú envías y creer. Y de esta manera la información sucede en ese espacio y todo se transforma en haolá. Si, por ejemplo, envías información al hígado, envías información a los pulmones, al corazón y muy fácilmente y muy rápido cambia. No hay ningún tipo de tensión. Enviamos información a las mamas. Enviamos información al páncreas, a los intestinos, a los riñones, a la vejiga, a los órganos reproductores y aparece, solo aparece la información y cambia el interior. Enviamos información a los brazos, a las piernas, decimos haolá. Y todo el cuerpo de chi se vuelve transparente, haolá. Todo el cuerpo se vuelve puro y fino, ahora todo el cuerpo de chi se funde con el chi universal. Nos relajamos, abriendo, abril, y sentimos que en lo profundo todo es vacío y el universo muy lejos también es vacío. Y el universo muy lejos también es vacío. Muy dentro, profundamente, y muy lejos en el universo, son uno. Todo es chi. En el universo, todo es vacío de chi, vacío. Ahora, todo se vuelve en una completud, en una integridad de chi. en esa integridad, en esa integridad, nosotros nos damos cuenta, ¿quién está observando? ¿Quién es el que conoce que todo ese universo es una integridad de chi? ¿Quién se da cuenta? ¿Quién es el que conoce? ¿Quién es el que está observando? Cuando tú te haces estas preguntas, inmediatamente te das cuenta de que el observador, Oh, yes, I am the observador. yo soy el observador. Yo soy el observador. Observando. Observando. Observándome a mí mismo. El observador se observa a sí mismo. De pronto nos damos cuenta que nuestra conciencia se ha vuelto muy clara. La conciencia es la luz más elevada en la completud infinita de chi. Y experimenta a todo el espacio universal de chi. En ese momento, el observador y el espacio universal se funden, constituyéndose en una sola unidad. El observador se da cuenta de sí mismo. Y en ese momento, el observador se vuelve autoconsciente. Y en ese momento, el observador se vuelve autoconsciente. Despierta. La conciencia es lo más elevado de la totalidad del universo. En ese nivel de conciencia despierta, todas las conciencias se funden uniéndose. A ese estado le llamamos Ming-Yue. La conciencia se observa a sí misma. La conciencia se da cuenta de sí misma. Se vuelve despierta. El observador se conoce se conoce claramente en ese estado. Eso es Ming-Yue. Ahora mantenemos y nos mantenemos en este estado Ming-Yue. Vamos a experimentar lo que es el marco de referencia y el I-Yue en ti. Porque el estado Ming-Yue todo el mundo puede acceder de forma inmediata. En la vida cotidiana todo el mundo puede darse cuenta de que cada uno es el observador del mundo. De que podemos observar nuestra propia vida. Cuando conoces al observador dejas que el observador observe en tu interior se observe a sí mismo y súbitamente entra en el estado del momento presente y en el estado del despertar y te mantienes en el estado Ming-Yue y cuando estás en ese momento en el estado Ming-Yue solamente estás y te mantienes en el momento presente. Ese es el fundamento. Y cuando decimos I-Yue en ti es otro concepto de la ciencia Chin-Yue en ti. Podemos hablar de ello pero no es solo un conocimiento y una información. cuando realmente te das cuenta que eres I-Yue en ti es que has alcanzado el nivel de I-Yue en ti. Así podrás visualizar a I-Yue en ti por ti mismo. Así podrás visualizar a I-Yue en ti cuando entramos en ese nivel en ese nivel experimentamos directamente y recibimos la teoría y los conocimientos directamente en Iyuan Ti. Iyuan Ti es muy puro, muy claro. Nuestros Mingyue conectan juntos y forman un campo de conciencia Mingyue infinito. Ese campo de conciencia es muy armonioso. Ese campo de conciencia puede ayudarnos a entrar a un nivel, a un altísimo nivel y transformar nuestra vida. Y desde ahí observamos nuestras células cerebrales, observamos el sistema celular de todo el cuerpo, que está formado por muchísimas células. Del sistema nervioso y todas esas células. Tienen un campo de chi en su interior y alrededor de ellas. Todas esas células están en un estado de reunir. Chi. Están en un estado de chi. En nuestra conciencia mundana, todas las células creemos que son algo físico. Porque obtenemos ese conocimiento de la ciencia. ¿Por qué realmente los científicos han observado esas células a través de máquinas? Que obtienen la información de los sentidos, desde los sentidos. Las células nerviosos. Las células nerviosos. Las células nerviosas. Las células nerviosas. Creen que son esas, pero si usamos directamente la conciencia para observarlas, todas, podemos sentir que todas las células nerviosas son chi. Y son un estado concentrado de chi. La densidad de chi. La densidad de chi es muy grande. Y es muy grande. Cuando observamos las células del cerebro, tienen tres niveles de campo de chi. Ustedes están recibiendo este conocimiento de mí y yo lo he recibido del Dr. Pan. La teoría del Dr. Pan surge de su alto nivel de sabiduría, de directamente experimentar y observar la realidad, de dar clases, conferencias. Y yo recibí esa información y ahora estoy repitiendo esa información y ahora ustedes la están recibiendo. Y si ustedes pueden ahora experimentar esta realidad directamente, eso es muy, muy bueno. Todos necesitamos realizar el proceso. Las células cerebrales tienen tres niveles. Uno es el nivel de chi. Sí, todas las células son chi que se reúnen, crecen, crecen y se hacen células a nivel físico. El segundo nivel, el primero es el nivel físico y el segundo es el nivel de chi, las células nerviosas de chi, cerebrales. El tercer nivel, el tercer nivel, el tercer nivel, el tercer nivel es el sistema endócrino. Porque producen determinados fluidos y hormonas. Ese es el tercer nivel físico y es el nivel de chi, las células nerviosas de chi, cerebrales, es muy fino. Las células nerviosas del cerebro, las células nerviosas del cerebro, es el nivel de chi, cerebrales, es el nivel de chi, cerebrales, es el nivel de chi. Y ese nivel de chi se funde el de todos juntos y forma un nivel muy puro de completud. Esa completud es muy, 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 muy pura. Uniforme y por eso no podemos distinguirla. No podemos separarla. No podemos limitarla. Ese tercer nivel de chi va a través de todo el cuerpo y va fuera de todo el cuerpo de chi. Y se funde con el universo muy lejos, es muy puro y muy fino. Y con él no podemos usar nuestros pensamientos corrientes. Porque ni siquiera la imaginación, porque cuando usamos pensamiento o imaginación estamos usando nuestros viejos conocimientos del marco de referencia. Pero ese nivel tan puro y uniforme no podemos usar ese sistema de referencia para conocerlo. Ese sistema es muy puro y muy fino. Lo podemos experimentar cuando estamos completamente relajados. Ese tercer nivel, que es el nivel del chi, de las células cerebrales y nerviosas, se funden y forman una completud. Y puede ir más allá del conocimiento corriente mundano y puede fundirse con todos los otros niveles de chi. Y puede fundirse directamente con el Hun Yuan Chi original, la fuente del universo. Este nivel de chi es similar al Hun Yuan Chi original, este tipo de chi del sistema nervioso. Y también es muy puro, muy uniforme. Este chi, debido a que es muy puro y uniforme, es como un espejo que puede reflejarlo todo. Y ese espejo es invisible e infinito. Están más allá de todas las dimensiones conocidas. Toda la información puede ser reflejada en ese espejo puro e invisible. La información que viene de los órganos de los sentidos está en ese espejo. Pero también puede reflejar toda la información del universo. Y también puede reflejar toda la información del universo. Yendo más allá del espacio-tiempo. Y puede reflejar el pasado, el futuro, toda la información. Es chi. Cuando ese chi se desarrolla, ese chi almacena la información a su interior y procesa la información. Y poco a poco entra a ser una información abstracta, una información conceptual. Un pensamiento conceptual. Y en ese momento surge. Estamos en el nivel humano. Ese chi, nosotros le llamamos Iyuan Ti. Iyuan Ti es el chi puro de las células nerviosas cerebrales. Y no podemos entenderlo. Y no podemos entenderlo. Y no podemos entenderlo. Y este nivel chi recibe toda la información universal. Y ese nivel de chi recibe toda la información del universo. Cuando ese nivel de chi se desarrolla y se vuelve abstracta al concepto, a ese le llamamos Iyuan Ti. Ahora, al escucharlo, solamente acepten este conocimiento. Y poco a poco, experimentenlo. Y este conocimiento poco a poco irá transformando nuestras vidas. Cuando escuchamos, todos los sistemas corrientes están llenos de juicio. Porque cuando juzgamos, yo hablo y ustedes juzgan, todo funciona en el sistema del marco de referencia, de conocimiento antiguo. Cuando estamos en ese nivel común y corriente, surgen un montón de preguntas y hay muchísimas preguntas en todo tipo de las religiones y en todo tipo de culturas. Cuando usamos esa cultura para pensar y juzgamos, nos juzgamos unos a otros. Y tu cultura, tu religión, juzga a otras culturas y a otras religiones. Ahora, lo que estamos aprendiendo es una ciencia nueva humana, donde la conciencia no necesita ningún tipo de juicio, solo necesita experimentar. Nos mantenemos en este estado. Ahora todos estamos experimentando lo que es la completud de la conciencia, la conciencia autoconsciente. Y puedes pensar, este es mi hijo en ti. Yo les digo que en todos es un estado de completud. En este estado, la información llega a ti. Y tú realmente estás experimentando el estado de completud. Realmente estás experimentando el ching interno de tu conciencia. Y en este nivel podemos decir que estamos en el nivel de ming yue. Todavía no estamos en el nivel de ming yue. Todavía no estamos en el estado de ello anterior. Cuando la conciencia está recibiendo información. Cuando la conciencia está recibiendo información, incluso cuando lo está recibiendo, solo podemos decir que estamos en el nivel de ming yue. Solo podemos decir que realmente solo estamos en el comienzo del estado de ming yue. Porque no tenemos suficiente tiempo para profundizar. Cuando nos mantenemos en este estado profundo, recibes información. Cuando yo hablo, ustedes reciben la información. Y estamos experimentando desde el cuerpo y desde el entorno. Puedes sentir al interior. ¿Qué sensaciones estás sintiendo? Puedes sentir algún dolor en las piernas, alguna sensación. Imagínate. Cuando tú eres un pequeño bebé. 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 El corazón del bebé. Ya tiene alguna información. Y tu mamá. Realmente el corazón del bebé tenía esta información muy sencilla. Tenías. Tenías que la cosa, muy sencilla. Tenías que sentirte lo que hace el cuerpo. Y van constituyendo un marco de referencia muy simple, muy básico. Poco a poco empezaste a adquirir conocimiento de tus padres, de tus profesores y también experimentaste más cosas a través de los órganos de los sentidos, más con el entorno y toda esa información se fue fusionando juntas, se fue unificando. Y se creó un gran sistema de información en tu interior. Y así poco a poco surgieron información de imágenes y de pensamiento lógico y se creó todo el marco de referencia, el sistema. Todo el tiempo estamos construyendo ese marco de referencia. Cuando tienes tú una nueva experiencia, un nuevo conocimiento, esa información se instala en el viejo marco de referencia, poniendo cosas y cosas. Y en la vida mundana nosotros usamos ese marco de referencia, ese sistema de conocimiento para juzgar todas las cosas. ¿Cualquier acontecimiento inmediatamente? ¿Cualquier acontecimiento inmediatamente? Esto es fuego, esto es cielo. Tú conoces las cosas gracias al marco de referencia y ese marco de referencia es lo que mide todo. Y está formado por la información que ha recibido, el Iyuan Ti, ese es nuestro marco de referencia que todo lo mide, algo muy importante que ese marco de referencia tiene muchísima información, pero solo es mucha información y es muy importante para nuestra vida. Iyuan Ti es el maestro de la vida y usa el marco de referencia. Todos tenemos un marco de referencia diferente. No hay dos personas que tengan el mismo marco de referencia en el mundo. Si te mantienes en el marco de referencia, nunca pensemos que todos tenemos las mismas ideas, que conocemos a las personas, porque todos tenemos cosas diferentes. Esa es la realidad del marco de referencia. Nunca esperes que todo el mundo esté de acuerdo contigo y piense lo mismo que tú, porque todos somos diferentes. Este es el marco de referencia. Y eso se debe al marco de referencia. Si quedamos atrapados en el marco de referencia, no conoceremos Iyuan Ti. Vamos a perdernos de nosotros mismos. Cuando estamos en el nivel del marco de referencia y algo sucede, tenemos ideas fijas, y inmediatamente surge el juicio. Y esto atrae a las emociones, genera emociones. Más o menos, entramos en ese nivel más o menos emocional y entramos en el estado del ego. El ego es ese marco de referencia fijo, en un estado fijo. Cuando estamos en Iyuan Ti, en el estado Minyue, y mantenemos este estado, entonces puedes conocer el marco de referencia y observar al ego. Y es posible liberarse del ego y del marco de referencia y comprender que es solo un sistema de conocimiento. Cuando Minyue observa con claridad, es lo más importante de cuando practicamos el estado Minyue. Cuando nos damos cuenta del estado Minyue, Minyue sabe que el marco de referencia son solo herramientas. Y así, poco a poco, el estado del ego se va disolviendo y desapareciendo. Y entramos en ese estado del ser verdadero. Y entramos en ese estado del ser verdadero. Cuando solo estamos en el estado del ser verdadero, es posible experimentarlo una y otra vez y mantenernos en el estado del ser verdadero. Muy bien, ahora vamos a experimentar lo que es el ser verdadero. El ser verdadero tiene dos niveles. Uno es el nivel del Iranti puro. El estado de Iranti es el estado del ser verdadero. El segundo nivel, cuando experimentamos ese estado de Iranti, usamos el marco de referencia, pero no perdemos este estado. Nos mantenemos despiertos y usamos el marco de referencia, pero al mismo tiempo, ese marco de referencia, nos quedamos fijos en él. Entonces, estamos en el ser verdadero. En el nivel de Min Yue, cuidadosamente, el observador se observa a sí mismo y es similar al del estado de ser verdadero, pero no está suficientemente puro, porque todavía está fijo el marco de referencia. Por ejemplo, ahora, nos estamos observando a nosotros mismos, nos sentimos realmente ya muy pacíficos. Pero si yo te digo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo el desayuno y no estás en la meditación? Entonces, tú recibes esa información. E incluso, aunque estés en estado de Iranti, y tu interior se trastorna y se vuelve algo desagradable, no feliz. Entonces, esto es porque surgió, apareció el marco de referencia. El marco de referencia está formado en base a hábitos, antiguos hábitos, que movilizan el chi interno del cuerpo y crean emociones, sentimientos. Y si no, siento emociones, yo observo, y realmente se mantienen ahí las emociones. Pero se trata de ir más allá de todas las emociones y los viejos hábitos. Yo puedo ver y darme cuenta que ese tipo de poder de las emociones y de esos hábitos antiguos nos controla. Te puedes dar cuenta de que te controla. Pero cuando Minyue se vuelve más poderoso y más estable, cuando ese tipo de provocaciones sucede y te disparan, realmente puedes llegar a un estado de no reacción emocional. Y decimos que Minyue es como un puente para pasar desde el mundo de la conciencia mundana hacia el mundo del hígado. La conciencia se está observando directamente a sí misma. Y cuando es suficientemente pura, sin ningún tipo de apegos, de atrapamientos, de pensamientos, de las emocionales, de pensamientos, se observa y se siente a sí misma, se da cuenta, no está suficientemente pura, pero se va desarrollando. Y los apegos se van haciendo cada vez menores, las fijaciones menores, hasta que entran en un estado suficientemente estable y puro. Y ahí es cuando llegamos al otro lado, que es realmente el Iyantí. Vamos pasando por un proceso a través del puente de Minyue hacia Iyantí. Y ahí accedemos al ser verdadero. Ese ser verdadero va a usar la herramienta del marco de referencia, pero sin ningún tipo de apegos ni fijaciones. Estos conocimientos, esta información, está sucediendo en nuestro Iyantí, en nuestro marco de referencia, en nuestro Minyue. Estos conocimientos están creando una transformación en el Chi. Cuando tú escuchas, todos los cuerpos de Chi se unen juntos y se vuelven cada vez más concentrados y unificados. Solo cuando puedes verlo a través de tu conciencia, tu conciencia se va volviendo más armoniosa. Y es cuando puedes abrir, es como si abrieras una caja negra. Y entonces ahí están todos los secretos de la conciencia. Y ahí está vibrando en el ser verdadero. Es lo que los psicólogos están buscando desde hace mucho tiempo. Buscando en el interior de la caja negra. Buscando abrir esa caja negra. Ahora sentimos todo el cuerpo de Chi. Manteniéndose en ese estado de conciencia despierta. En ese ser verdadero. Y va a través de todo el cuerpo de Chi con una sonrisa interior. Y esta sonrisa, la información de tu sonrisa está sucediendo en nuestro estado Mindyue. Y esta información súbitamente, esta información tan simple, y genera un gran campo, la energía, una gran transformación en el cuerpo de Chi. En el Chi y de todo el cuerpo. Generando una transformación en la completura. Esa información de felicidad, de alegría. Desde el comienzo de nuestra vida, hemos experimentado múltiples sensaciones en este sentido. Y esa información de la sonrisa contiene todas las experiencias de alegría de tu vida. La sonrisa. La información va a través de todo el cuerpo, transformando todo el Chi. Y trae un tipo de sensación placentera a toda la completud, a toda la integridad. En este estado nosotros recibimos y experimentamos el amor universal, el amor puro. A un nivel muy sutil, el amor universal, esta información, va más allá de las otras sensaciones. Y todo el cuerpo de Chi cambia cuando otras sensaciones aparecen. Cuando este amor universal es experimentado, todas las células cambian. Armonía, paz. Haula. La información, los conocimientos. La información también es una realidad. Los conceptos es también otro tipo de realidad. En nivel de los conceptos y en nivel de la información. También se vuelven una realidad en el nivel del Chi. En el nivel del físico y en el nivel de la materia. Confía. 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 Confía en esto. Haula. Cuando comprendemos este conocimiento, nosotros podemos tener otro tipo de experiencia. de la conciencia. De la conciencia. De la conciencia despierta. Y experimentamos nivel uno, nivel dos, nivel tres, desde este nivel, que es un muy alto nivel de experiencia de la práctica y la de los métodos. Así la práctica y los métodos se vuelven más eficaces. Después de comprender este nivel, debemos mantener ese nivel consciente en toda la vida. Y toda la práctica, toda esta práctica mejora toda la vida cotidiana. Y cada vez nos vamos volviendo más libres, más felices, con más energía, más estables, más conscientes, más flexibles. Y esto significa que nuestra práctica ha tenido un buen desarrollo, un buen logro. Algunas personas practican muy bien los métodos, pero su vida tiene muchos conflictos. Y esto sucede. Y esto sucede. Y esto sucede. que porque la conciencia está fija en las sensaciones del cuerpo. Y esto genera limitaciones muy potentes y un ego muy potente. La conciencia pura puede ser limitada por las sensaciones del cuerpo durante la práctica. Y entonces en las relaciones, esa conciencia se mantiene poco flexible, lo que puedes hacer es entrar en el estado ninja. Sin fijarte en las sensaciones del cuerpo. Y luego eso se va a reflejar en la familia, en la sociedad, en los amigos. y te vas a volver mucho más flexibles porque se van liberando esas fijaciones. Si no te apegas a los otros, no te quedas atrapado en las ideas de los otros, tú empiezas a ser libre. Y cuando tú estás en ese estado de libertad, tú expandes esa información de libertad. Y todo se empieza a volver pacífico. Y la relación con los otros se va a volver armoniosa. Esta es la manera de crear un mundo armonioso, una vida armoniosa. Gracias, relájense, observamos todo el cuerpo otra vez. Está lleno de amor universal en estado ninja, felicidad y estado jaumán. Damos buena información a todo el mundo de la naturaleza y la conciencia humana. Para mejorar nuestro estado minyue, nosotros hemos creado un curso de ocho meses. Si te gusta, si tienes tiempo, si estás en condiciones de unirte, puedes hacerlo. Hay traducción a muchos idiomas. El objetivo también es mejorar nuestro campo de conciencia de todo el mundo. Y además, para mejorar este campo de conciencia tenemos una meditación todos los días, corazón a corazón. En esta meditación, entramos directamente al estado minyue, y el estado minyue nos ordenamos unos a otros, nos apoyamos unos a otros. Estas meditaciones suceden todos los días, e invito a todos a unirse en tres momentos del día. En Pekín, en Pekín, de seis a siete am, de una a dos pm, y en la noche de ocho a nueve pm, hora de China. En estos tres momentos del día. Puedes escoger uno y en ese momento practicar cinco minutos. Y en esos cinco minutos, tú entras en un estado puro de conciencia, en un estado minyue. Y fundes con las conciencias puras de todos. Y el campo de conciencia pura ya es algo que está formado en el espacio universal. Cuando entramos en ese estado, podemos obtener poder para nuestra conciencia, para nuestro campo de conciencia, e intensificar nuestro campo de conciencia. Ese campo de conciencia minyue, en ese nivel, va volviendo más intenso y más potente. Y al mismo tiempo, está generando una resonancia. Está resonando, está llegando al campo de conciencia humano de la naturaleza y del universo, y a la vez está transformando el cuerpo de Chi, creando armonía y disolviendo todo tipo de problemas. Así que ahora, les invito a todos a unirse por lo menos una vez cinco minutos a nuestro campo de conciencia mundial. Por supuesto que si tienes tiempo, puedes unirte más tiempo, inmediatamente la conciencia despierta, y sientes ese campo de conciencia pura despierta. Sientes ese amor universal. Y esta es una muy buena preparación para todo el día. Incluso cuando vayas, incluso cuando vayas a hacerlo, puedes estar sentado de pie o acostado, o cuando vayas a dormir, puedes practicar cinco minutos, diez minutos, una hora o más. Decídelo por ti mismo. Decídelo por ti mismo, elevamos ahora el Chi. Y por encima de la cabeza, desde ese estado de conciencia despierta, desde ese campo, vertemos el chi y el chi se reúne en todo el cuerpo, todo se vuelve brillante y transparente, saludable. Cubrimos tu chi. Sentimos el gran cuerpo de chi despierto, consciente. Nuestro campo de conciencia se ha vuelto muy poderoso. Por eso nuestras conciencias están más estables y flexibles en la vida diaria. Nuestro chi se ha vuelto fino, más abundante y fluye mejor. El cuerpo se ha vuelto más saludable y las funciones de los órganos están maravillosamente bien. Separamos las manos a los lados y abrimos despacio los ojos. Movemos amablemente el cuerpo y sentimos el nuevo estado de la vida. Gracias. Gracias a todos. Hola. 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 Sí. Muchas gracias.